Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diel Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Devil Within 2, uno de los juegos Que, pues bueno, me preguntáis Mucho y que me encantan Porque el primero me encantó Y en esta segunda parte que ya estamos esperándolo Pues nos muestra un nuevo Y terrorífico trailer que estáis viendo en la otra Pantalla y sobre todo en la fuente de la descripción si queréis Comprobarlo, ha sido Bethesda Quien ha distribuido este nuevo trailer de su Juego de acción y terror en tercera persona Mostrándonos un vistazo a la jugabilidad Del título a través de este trailer Que mola un montonazo El clip ahonda en el pasado De Sebastian, así como en diferentes aspectos De sus mecánicas de juego Como el sigilo Varias armas O como vamos a explorar los lugares Los escenarios, ¿no? Todo ello, pues bueno, en este trailer De Devil Within 2 Que, pues bueno Saldrá el próximo 13 de octubre Para One, PS4 y PC Y tiene muy, muy, muy buena pinta Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Saldrá el próximo 13 de octubre! 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 ¡Gracias!